¡Hola gente! ¿Alguna vez te encontraste con algún juego turbio de Roblox? Básicamente este es el caso de Shellshock, que al principio parece ser que es otro juego más de Roblox Pero a medida que lo vas jugando, te irás dando cuenta que esto no es así Este juego se pondrá cada vez peor Quédate a ver este video, si te interesa saber cómo Bueno amigos, estamos de nuevo en este juego de Shellshock Aunque básicamente traducido dice choque de concha, what the fuck No entiendo, pero vamos a iniciar de una vez Muy bien, carga, carga Amigo, y lo que quiero hacer esta vez es cambiarme de bando, ¿sabes? O sea, la anterior vez que jugué a este juego me fui a los poderes del eje Esta vez quiero irme a los poderes centrales Lo último es que lo jugué, amigo, me fui a los poderes aliados Esta vez me iré a los poderes centrales a ver si hay alguna diferencia, ¿eh? Aunque por ahora no la estoy viendo ninguna, pa Literalmente todo está exactamente igual Incluso podría decir que ese es exactamente el mismo barrio que de los poderes aliados, ¿sabes? Eh, aquí estoy de nuevo, eh, ¿cómo están todos? Ja, ja, mamá, mira, soy famoso, soy famoso, eh No, no, por favor No me quiero ir, señor Stark Bueno, ahora empecemos de una vez Ahora básicamente soy de... Bueno, esta vez soy del lado alemán, amigo Ya no soy del lado de Estados Unidos Esta vez me toca ser del lado alemán Así que todo lo estoy volviendo a jugar para ver si hay alguna diferencia, ¿sabes? Amigo, ¿tengo una granada? What the fuck Ah, no, espera, esta no es una granada Es mi bebedero Amigo, pensaba que era una granada, te lo juro, pa Es que sí se parece, mira Eh, vaquitas, vaquitas Leche Ah, sumamos, se puede sacar leche ¿Y cómo se saca la leche? Ah, amigo, llené mi contenedor de leche Mira nada más Ah, esta no me la sabía, pa Llené mi bebedero de leche, pa Y ahora básicamente estoy tomando leche, ¿no? Amigo, qué pro, esa no me la sabía Bueno, llenemos de leche entonces Dame más leche, dame más leche La cara de las vacas, amigo What the fuck ¿Las puedo matar? ¿Te imaginas que sí? ¡No! ¡No, amigo! Pensaba que no Pensaba que no podía Amigo, la maté Ja, ja, no puso pared Eh, what the... Bueno, ya empezamos la guerra Esa primera explosión significa que ya empezó la guerra, amigo Pero bueno, quiero llevar una vaca, amigo ¿Será que me puedo llevar una vaca a mi base? Básicamente quiero llevármela para sacar leche Vamos, vaca Vamos a mi base, vaca Vamos a mi trinchera Te vamos a utilizar como base de leche Oh, Dios mío, cuidado, amigo Me cae una piedra Eh, ya están atacando a todos, mira Ya están todos mis aliados, amigo Ya están todos mis compañeros, ¿sabes? Ya se han empezado a atacar Espérame, quiero ver cuánto me alimenta la leche, pa Bueno, la leche solamente me alimenta la Z Así que no pasa nada Lo lleno de nuevo Y ahora sí, vamos Vamos a la batalla Acabemos, acabemos con los aliados Vamos, vamos, Alemania Vamos Mátenlo, mátenlo Acaben con él, acaben con él Uy, amigo, me mataron Ojito, cuidado con las bombas, pa Las bombas no paran de caer, ¿sabes? Y eso que apenas es la primera oleada La segunda, o bueno En la cuarta o quinta oleada Las bombas caen a todo dar, amigo Te lo juro Parece un bombardeo A ver, disparamos a este pa Ay, amigo, no sé qué está pasando Bueno, uno menos Y les quedan 27 hombres Ah, no, espera Les quedan 8 hombres A ellas les quedan 7 hombres A nosotros 23, amigo Bastante, bastante bueno Ay, amigo, estoy recargando No Bueno, uno menos Otro menos Solamente les quedan 4 hombres Ahí Ay, no Aunque creo que de igual forma ya ganamos, ¿no? A ellos les quedan 17 hombres Y a nosotros solamente 3 Pues en lo que ya ganamos la partida Voy a tomar un poco de leche Dame vaquita Dame leche, vaquita Piola, vaquita Amigo, aquí está la vaca que dejé 7-0 No Y solamente les quedan 2 hombres, amigo Así que yo creo que con esto Así que yo creo que con este último Ya ganamos Vamos, amigo Vamos, vamos de nuevo Y esta vez como que ya no están de mediodía, ¿sabes? Como que esta vez ya está cayendo la noche Como que esta vez ya está atardeciendo, mejor dicho Amigo, y si hay vacas por aquí ¿Qué piola? Bueno, voy a tomar un poco más de leche Y sacamos leche De la vaca También me está dando hambre Así que voy a ir rápidamente Por las provisiones de comida, amigo A lo que recuerde están por aquí, ¿eh? Están por... En efecto, están aquí A ver, abrimos esto Acá está la comida Y amigo, vamos a comer A huevo Tenemos las provisiones Amigo, ¿esta es comida de vaca o qué? Porque hay una vaca en mi lata Comemos Comemos, muy bien Y sacamos otra para el camino Ahora sí, amigo Ya estoy listo para la guerra ¿Iniciamos a atacar o cómo? América ataca a Alemania Prepárate Ah, amigo Esta vez a... Esta vez a América Nos va a atacar a nosotros Uy, no, amigo Se va a poner intenso Así que esta vez nos toca defender, ¿eh? La anterior nos tocó atacar Pero esta vez nos toca defender, amigo Va a estar un poco intenso esto Voy a agarrar una buena posición Para que no acaben conmigo muy rápido Creo que aquí estoy bien, amigo A ver Sí, yo creo que... Yo creo que aquí estoy bien, amigo Aquí estoy bien, aquí estoy bien Ahora sí, vamos, vamos, vamos Eh, mira, mira, mira Bueno Son bastantes Están viniendo en fila Vienen en fila, vienen en fila Aparecen NPCs Amigo, los tres chiflados Uy, cuidado, cuidado Que se acercan más Uno menos Otro menos Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron Ay, Mayday, Mayday, Mayday Se están infiltrando Se están infiltrando en la trinchera Hay uno acá Mayday, Mayday, Mayday Ay, amigo Ah, ni siquiera me deja estornudar, amigo What the fuck Chale, ¿no me pueden esperar un poco En lo que estornudo? Acaben, acaben con ellos Acaben con ellos Infiltrados, se infiltran en la trinchera Mayday, Mayday, Mayday No, amigo, de nuevo No dejen que entren No dejen que entren No dejen que entren No Uy, bueno, uno menos Amigo, nos van ganando en números Solamente nos quedan 15 hombres Y de ellos les quedan 26, ¿sabes? O sea, casi el doble Nos doblan en cantidad de hombres, amigo Tenemos que voltear eso Rápido, 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 rápido Uy, amigo Justo me pongo a recargar ¿Es en serio? Acaba, acaba con él Acaba con él Muy bien Mira este headshot, pa Mira este headshot Lo que no saben es que yo vengo del free No Es que se mueven mucho, men Se mueven mucho Listo, 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 listo Acaben con este más Piola, amigo Amigo, ya estamos, ya estamos Ya estamos Solamente les quedan 17 hombres Y a nosotros 14, ¿eh? Ya casi estamos haciendo la voltis, amigo Se puede, se puede, se puede No se mueran, no se mueran No se mueran Acaben con ellos Acaben con... ¡Ah! Amigo, nos quedan 8 hombres No puedo morir A partir de ahora no puedo morir, amigo A partir de ahora no puedo morir Uno menos Bueno, les quedan 10 hombres Y a nosotros 6 Amigo, está intenso, está intenso, está intenso Oh, no le puedo apuntar No puedo morir Yo vengo del free Yo vengo del free ¡Nota, Mouser! No, ya no puedo revivir, amigo No, qué asco Solamente nos quedan Solamente nos quedan estos dos hombres No, ahora solamente nos queda Yannick Yannick, por favor, no mueras No mueras, Yannick, tú puedes No Amigo, esta vez nos humillaron completamente No puedo creerlo Oye, no me di cuenta de esto ¿Carga? Ah, su Mouser Puedo comprarme armas, amigo Esto sí que no me lo sabía Pero necesito puntos, ¿eh? ¿Puedo comprarme esta arma? Tengo 40 puntos O bueno, lo compré con 40 puntos Pero no sé cuántos puntos tengo Acá está, saldo 61 puntos Amigo, acabo de gastar mis puntos, entonces Bueno, creo que ya me compré esta nueva arma Que es un carcano No sé si sea muy bueno Pero ya lo tengo, amigo Acá también hay otra parte que dice apariencia Ah, puedo personalizarme Hasta me puedo poner cabello What the fuck Amigo, y hasta me puedo poner un mostacho Esto sí está goto, amigo Oh my god, qué barbudo Oh, qué guapo Ahí me quedo mejor, amigo También puedo cambiar el color de mis ojos Quiero unos ojos azules Y también puedo cambiar el color de mi piel, amigo A ver, ¿ponemos dificultad difícil o fácil, amigo? Como soy Retraiger voy a poner en dificultad media Y también puedo pintar el color de mi cabello, amigo Ah, su Mouser Hasta puedo volverme un viejito Uy, amigo, qué raro me veo Mejor pongo todo como estaba Listo, listo, ya dejé todo como estaba Vamos a la guerra, vamos a la guerra Esta vez nos toca atacar a nosotros, a Alemania Y la ventaja de hombres es considerablemente Considerablemente grande, amigo Vamos con 32 hombres de parte de nosotros Y 19 de ellos, eh Mira, mira, mira este headshot Uy, amigo, qué bueno Otro headshot Uy, amigo, qué bueno Otro headshot Ah, me puse a recargar, amigo Justo lo tengo en la mira Mira, mira, mira Uy, amigo, qué bueno Tercer headshot Cuarto, cuarto Vamos por el cuarto headshot Cuarto Amigo, re headshot Cero, te lo juro What the fuck ¿Qué acabo de decir? ¿Cómo headshot cero? Amigo, ¿acaso esa palabra existe? Eh, me estoy quedando sin municiones, eh Me estoy quedando sin municiones, pa' Así que mejor voy a recargar algo Acá ven, acá ven con los aliados No, me quedé sin balas, amigo Bueno, bueno Acabo con este men Y voy por más balas que está aquí Listo, listo Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ah, qué pende Lo bueno es que ya ganamos, amigo Solamente les quedan tres hombres Y a nosotros nos quedan catorce, amigo Así que ya es obvio Vamos por ventaja de números Vamos a acabar con los últimos tres, pa' Vamos a acabar con los últimos tres Disparamos a este Y también a este men Y con esto Amigo, lo están Lo están papeando entre todos No Amigos, se lo están papeando entre todos Al último Literalmente este es el último soldado, amigo Y se lo papearon entre todos Re abusivos Bueno, ahora estamos en la oleada cuatro, amigo Y esta vez como que el ambiente se pone más tétrico Como que el ambiente está un poco más tétrico, amigo Esto ya parece un ambiente más deprimido Y hasta mira mi cara, amigo Mi cara lo dice todo Come algo de comida Si no hay comida Atrapa a una rata haciendo click en ella Bueno, vamos a atrapar ratas, amigo Creo que sí hay comida Ah, no, espera No, ya se acabó todo, amigo Se acabaron toda la ración de comida Lo bueno es que todavía tengo mi leche, eh Se me está acabando la sed Pero voy a tomar un poco de leche, amigo Vamos con la lechita Amigo, qué bueno que saqué esta leche de las vacas, eh Tomamos un poco Y bueno, así es como ya tengo la ración de sed al tope Lo único malo es que ahora solamente me queda un sorbo de leche, amigo Y esto no me va a durar para sobrevivir las próximas dos oleadas, ¿sabes? Así que ahora voy a ir por comida, pa Vamos por una rata Por si no lo sabían Aquí tengo que cazar ratas, amigo Se acabó la comida Así que tengo que cazar ratas, amigo Toca cazar a las ratas ¿Dónde están las ratas? Salgan ratas, por favor ¡Ahí hay una! No, se me fue, amigo Bueno, bueno Esperemos a las ratas Esperemos a las ratas ¡Ahí está, amigo! Bien, bien, bien La agarré Hora de comer rata Familia, hoy se come ¡Ay, no! Lo único malo de comer rata, amigo Es que también me baja mi salud, ¿sabes? Pero bueno Está bien, no pasa nada Ahora tenemos que resistir al ataque de América Tenemos que resistir al ataque de los aliados, pa Tenemos que resistir al ataque de los aliados Ahora nos toca resistir al ataque de los aliados ¡Sí! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Defiendan! ¡Defiendan soldados! ¡Entreguen! ¡Entreguen sus corazones, soldados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Están! ¡Están rechitados! Amigo, los aliados están rechitadísimos Te lo juro Nos están ganando a nosotros los centrales Los poderes aliados están rechitados, amigo Y ya se pusieron mamadísimos ¡Acaben! ¡Acaben con ellos! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Ivaden la trinchera! ¡Acaben con este! ¡Acaben con este! ¡No sé qué le pasa! ¿Qué le está pasando? Bueno, ya acabe con él Vamos iguales, eh Vamos iguales Vamos 19 y 16, amigo Vamos iguales Pero ellos nos llevan una leve ventaja Así que tenemos que ser la Voltis, pa Tenemos que ser la Voltis Es que nos están atacando, te lo juro, pa Ah, mira, están invadiendo la trinchera Listo, uno menos Vamos por más, vamos por más ¿Dónde está? ¡Aquí se metió uno! ¡Ay, no! Es que, amigo, mira, mira, mira Estamos iguales Exactamente iguales 12, 12 Aquí se define todo, pa Si ellos nos ganan el ataque Con nosotros logramos defendernos con rotundo éxito Cuidado, cuidado Que vienen dos por acá ¡Oh, cuidado! ¡Ah! Podemos, amigo Podemos, podemos, podemos Llevamos la ventaja Podemos sobrevivir a su ataque Uno más Para la colección Ah, bueno, ya lo mataron ¡No! ¡Esa era mi presa! Amigo, me carruñaron la presa, chal Bueno, creo que ya ganamos, ¿verdad? Nos quedan 10 hombres Y a ellos solamente les quedan 3 ¿Dónde están los últimos 3 3 poderes? Amigo, ¿dónde están los últimos Los últimos 3 aliados? Tal vez están en su trinchera, ¿eh? Voy a ir a buscarlos Voy a ir a buscarlos ¡Eh, acá están! ¡Te lo dije! ¡Acá están! ¡Acá están! Uno menos Y otro menos Listo, ya ganamos, ¿verdad? ¡Ana, espera! ¡Acá hay otro! ¡Acá está el último! ¡Ay, no! Pero bueno, de todas formas Ya solamente les quedaba uno, amigo Así que ya ganamos Piola Pudimos resistir al ataque, amigo Ahora vamos en la oleada 5 Amigo, y ahora sí que sí Estoy completamente destruido, mira Ahora sí que sí Que estoy ya completamente devastado Pero bueno, no pasa nada Tengo sed y también tengo hambre Voy a llenar mi barra de sed Con mi último sorbo de leche Pero como todavía tengo sed Voy a tener que llenarlo con lodo, amigo Voy a tener que llenar mi bebedero con lodo Para tomar eso Acá hay un poco de lodo Lo llenamos Muy bien Ahora tengo mi bebedero Pero lleno de lodo, amigo Lo tomamos Lo tomamos Amigo, lo único malo de esto Es que me quita también vida, ¿sabes? Me quita salud Ahora sí tengo la barra de sed Al tope, amigo Ahora no me hace falta cazar un poco de rata Y ya con eso voy a tener La barra de hambre también un poco llena A ver, ¿dónde está ratita? ¡Ahí está! Se me fue Bueno, otra rata, otra rata Vamos a atrapar a un jugador de Free Fire ¡Oh my God! ¡Ahí está! Bien, amigo Atrapé al jugador de Free Fire Familia, hoy se come Y lo malo de comer rata Es que también me quita salud, amigo Mira, mira, mira También me está quitando salud Con eso ya tendría la barra de hambre Y de sed Al tope, amigo Pero la barra de salud Está un poco baja Porque comí muchas cosas Que no debía haber comida ¿Sabes? ¡Eh! Y ojito que está empezando El bombardeo intenso, amigo ¡Oh! ¡Oh my God! Este es un bombardeo intenso Te lo juro ¡Mira, mira, mira! ¡Dios mío, pa! Bueno, ahora sí tenemos que agarrar la metralla ¡Ah, no, espera! Esto nos toca atacar a nosotros Nos toca defender Bueno, vamos al ataque Vamos al ataque No se mueran soldados El bombardeo está intenso Pero podemos sobrevivir Entreguen sus corazones, soldados Griten, soldados Ahí están Uno menos Muy bien Y hay otro por acá Uy, amigo Tengo que recargar Tengo que recargar Listo Lo dejo para el piso, mi rey Me voy a dejar 7-0 ¡No! Vamos, vamos Todos ataquen Todos vayan a atacar P.V.P. mancos P.V.P.P.P.P.P. Están por ahí, están por ahí Ya los vi, ya los vi Cuidado Acabamos con uno ¡Ay, amigo! No les puedo apuntar Creo que esta cosa Creo que esta valla Creo que esta reja los ayuda, eh Porque no les llega algunas balas Mira, mira, mira Es que no les llega, amigo Creo que esa reja los ayuda Bueno, ahora sí Y ahora sí Vengan, mancos Vengan P.P.P.P.P. mancos Solamente les quedan 6 hombres, amigo Solamente les quedan 6 hombres Podemos, podemos, podemos Ya solamente me queda una bala, amigo What the fuck Vamos, vamos Los últimos dos, los últimos dos ¡No! Amigo, tenemos que ir por los últimos dos Solamente les quedan 2 hombres Vamos por los últimos Con eso creo que ya se termina la guerra ¿Sabes? Así que vamos, vamos, vamos Vamos por los últimos dos ¡Vamos, vamos por el último! ¡Vamos por el último! Con esto terminamos la guerra ¡Toma! Acábenlo, 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 acábenlo ¡No! Pero bueno, ya ganamos Uy, amigo, por fin Ya terminó ¡Ah, no espera! Todavía queda una más Es la oleada final Y tenemos que resistir un ataque de ellos, amigo Dios mío Todavía queda una más Pensaba que con esa ya era la última, eh Pero todavía nos queda esta más Bueno, supongo que esta vez voy a tener que sacar El arma secreta La metralladora Amigo, ¿pero cómo se usa esta cosa? What the fuck Lo que yo quiero saber es cómo disparo esta cosa, amigo Ah, espera, ya sé cómo usarla, amigo Ah, sumaos, ya sé cómo usarla Amigo, ahora soy admin Ahora soy admin Ahora sí Que se venga ese ataque, amigo Son 40 soldados aliados Y nosotros tenemos 21 soldados La diferencia es casi el doble Pero podemos hacerlo, amigo Ya tengo la poderosa Vengan, vengan Los voy a dejar 7-0 a todos, mancos Bueno, ahora sí Ahora sí voy a empezar su ataque de ellos, amigo Su ataque de ellos es el último, eh Y nosotros tenemos que defenderlo Los bombardeos están al tope, amigo What the fuck Amigo, amigo, me cayó Me cayó un bombardeo No puede ser Vamos, vamos Posiciones, posiciones Tengo que regresar Tengo que regresar mi metralli, amigo Ya vienen, ya vienen Dios mío, ya vienen Rápido, rápido, rápido Posiciones, posiciones Muera, muera Los voy a dejar 7-0 a todos, mancos Pepe, pepe, mancos Pepe, pepe, mancos Pepe, pepe, mancos Pepe, pepe, mancos Amigo, estoy acabando con todos, te lo juro Vamos, recargo, recargo Amigo, está tardando mucho en recargar Pero ya está Vamos, vamos, de nuevo No dejen que entren, no dejen que entren Uy, amigo, está difícil, está difícil Pero lo estoy acabando Lo estoy acabando, amigo Lo estoy acabando con todos Bueno, recargamos de nuevo Amigo, lo malo es que tarda mucho en recargar ¿Sabes? Bueno, ahí vamos de nuevo, ahí vamos de nuevo No voy a dejar que vengan soldados aliados No voy a dejar que entren Mancos, mancos Uy, amigo, tengo que recargar de nuevo No puede ser Estoy tardando mucho en recargar, amigo Mira, ya se infiltraron Ya se infiltraron Dios mío, ya se infiltraron, amigo Ya se infiltraron Tengo que acabar, tengo que acabar con los que se infiltraron Mira, pa, acá hay uno No Amigo, ya se infiltraron Ya no puedo estar en la metralladora Porque ya se infiltraron, amigo Así que tengo que acabar con todos Muy bien Acabamos con otro Y también vamos a acabar con este Listo, pa, se puede, se puede, se puede, se puede Allá vienen más, allá vienen más Vienen refuerzos Rápido, rápido, rápido La metralla, la metralla Acaben, acaben con los últimos que vienen Acaben con los últimos Bien, amigo, bien, bien, bien Ay, ¿qué me pasa? Ah, ah Amigo, no sé qué me pasó, pero Pero ya, ya ganamos Ya terminó Uf, creo que con eso ganamos, amigo Ya, ya terminó, amigo Creo que fui el último O el único que quedó vivo, ¿sabes? Pero bueno Al menos ya pude regresar a casa Qué bonito está mi hogar Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo La batalla ha terminado Gracias por tu servicio Noops, un gracias sí que me va a ayudar, eh Gracias por todos los traumas Los acontecimientos Traumas postraumáticos de la guerra Pero no pasa nada Un gracias va a reparar todo eso Así está bueno Está bueno, está bueno Gracias por tu gracias Así ya estoy completamente limpio, eh De todo lo que hice Gracias por ver el video Gracias por ver el video